wow debe ser ella de ser una advertencia amistosa pasó muy rápido a hacer una misión de rescate espero que no sea demasiado tarde felices ingeniosa pero me preocupa por todo lo que hemos visto de los cazadores te preocupa la expareja de tu novio que compasiva que vea chino ser maduro no es cuando el avión se trata parece que se acaban de ir hay pistas de donde fueron déjame escanear el área para ver pero sigue cerrada arriesgó su vida para abrirla debo abrirla pero no hay electricidad un nodo eléctrico apuesto a que hay más pero bueno esta vez me salió bien funcionó funcionó entré parís mj hablas francés para nada pero mándame lo que encontraste muy bien hay una especie de manual de instrucciones para una varita de guatom guatom voy a investigar dame un minuto cazadores a donde vayan debería seguirlos black cat mamacita si de acuerdo con una traducción del arcana misterioso esa varita es antigua de antes de cristo supuestamente quien quiera que la tenga puede crear portales a prácticamente cualquier lugar que se le ocurra o sea magia si consigue algo como eso se me ocurren algunos usos para eso miles concéntrate en el plan no hay duda de que está adentro donde doctor x strange mares puedes usar camuflaje para volverse invisible cuando su medio camuflaje este ya no medio camuflaje este recarjamiento está jugando con nosotros pero tendremos rodeado el santuario ya no se vadió aquí quieren el ojo de akamoto tranquilidad siento que algo está mal toda esta cacería ha estado llena de sorpresas concéntrate en nuestra presa no volverá a escapar bien lo bueno es que así ya Selena tiene que creernos o creernos está divirtiendo mucho o yo me estoy perdiendo de una tremenda fiesta se me hace muy curioso que este pueda ver a este normalmente no se están mirando normalmente no se están mirando que hacer que hacer que hacer aptan un tema me 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 el carajo es invisible oye, complicando toda la existencia bien ¿dónde está? plagado oye oh yeah ¿qué demonios pasa ahí? intenta distraernos ¿me paga? listo, listo nos vamos a el santum santorium esa moda me he olvidado como se decía hoy ¿lo llevas? ¿te lo llevas también? el francés de la postal dice mi razón para vivir el tiempo es limitado ¿nueva pareja? ¿con Felicia? nunca se sabe ay, pero ¿cómo con rabia? a ver si esto sí se voltea a ver si esto sí se voltea la araña está aquí ¿qué? 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 ese droga No sé si este está peligroso, pero Bueno Por favor, oye El sigiloso me llaman Es la primera vez La arañita quiere jugar, ¿no? Supieras ¿Qué pasó? MJ Se robó la varita Y la magia es muy real ¿Qué sucedió? Oye, Black Cat ¿Podemos hablar? ¿Podrías ir más lento? Retrocede antes de que te mande al océano pacífico ¿Cómo fue que interferiste? Aún usas el viejo canal No tienes mejores cosas que hacer, niño Felicia, detente Esto es imprudente, incluso para ti ¿Quién es? ¿Eres tú, pelirrojas? ¿Qué tal las cosas con la araña? Intenso esto, oye ¿Puedes terminar? Intento ayudarte No necesito tu ayuda, ni la de otras arañas ¿Sabes lo que podrías hacer con esa varita? La usará para robar más arte ¡Qué grosera! Puedo oír los toquetes ¡Wow! ¡El tren L! Felicia, ¿podrías lastimar a alguien? Felicia ¿Por qué no mejor agarras esta varita? ¡Cuidado! ¡Volvieron los cazadores! ¡Ay, sí que les ha agrado! Podemos hacer esto rápido Detendremos al tipo que intenta matarte Roba tu propio artefacto místico ¡Ah! ¡Qué río! ¡Y ni siquiera traje una bufanda! Espectacular, ¿no? Esa varita podría llevarnos directo a Kraven Esto nunca fue sobre Kraven Se ve que estabas a usar muy bien las varitas ¿Por qué no me ayudas a detenerlo? Eres Spider-Man Ya has salvado a la ciudad Lo harás de nuevo Solo te preocupas por ti misma Spider-Man tenía razón Mira, niño No es de tu incumbencia, pero Mi novia está en París Y la metí en problemas con unos tipos malos ¿Has hecho algo por amor? Me necesita ahora Si tan solo descifrará Cómo avanzar más de tres metros con esto TMJ dijo que no confiará en ti La peli roja Es lista, tú toma tus decisiones ¡Es Black Cat! ¡Atrácanla conmigo! ¡Es mía! Ahí se va a meter con Black Cat ¡Usa un portal! ¡El manual de instrucciones de este asapato no era muy claro! ¡Parece que estás mejorando! ¡No lo suficiente! ¡Vamos a averiguar cómo funciona! ¡Juntos! ¡Qué! ¡Ay, si tú tan injusta, niño! ¡Dime, Spider-Man! ¡No, niño! ¡Está bien, Spider-Man! ¡Muéstrame lo que tienes! Uy, si vieras ¿Tú no has visto mi color de piel? ¡Jejeje! ¡Está detrás de ti! ¡Está aquí detrás de ti! ¡Llegaré más! ¡En el techo! ¡Oye! ¡Usa este portal! ¡Ven para allá! ¡Bueno, bueno! ¡Espectacular esto, oye! ¡Ven para allá! ¡Bueno, bueno! ¡Sin sorpresa! ¡Fue increíble! ¡Woohoo! ¡Vengan, que vengan los que excedan! ¡Estoy inspirado! ¡Otro portal para ti! ¡Necesito toda la ayuda que pueda! ¿No tienes magia para las balas? ¡Tú tienes telarañas! ¡Dale a la torreta y derríbala! ¡Ya lo hice, hija mía! ¡Eso es de verdad! ¡Oye, Spider-Man! ¿Crees que vinieron a ver a un marino? ¡Quiero verlo! ¿Sabías que los leones marinos ladan hasta 40 kilómetros por hora? ¡Concérdate! ¡Cazadores! ¡Demasiado! ¡Criven, sí que debe quererte! ¡No me interesa! ¡Ya me están churrupletas! ¡Uf! ¡Tres veces tuve que darle pipi! ¡Ya se piro! ¡Están intentando cansarnos! ¡Si me quieren! ¡Tendrán que matarme! ¡No dejemos que lleguen a ese punto! ¿De acuerdo? ¡Aquí! ¡Aquí fue mío! ¡Woo! ¡No cuantos me mataron en el aire, oye! ¡Yo también! ¡Este es mío! ¡No te vieron venir! ¡Y... ¿Qué tal te llevas con los perros? ¡Soy más de gato! ¡Y estos no me perro! ¡Yo también! ¡Muerden como perros! ¡Meor! ¡Cuiden los portales! ¿Me neutralizan mis poderes o qué? Ah sí, me neutralizan mis poderes ese color Claro que sí, hija mía Te preocupo por tu novia porque ojalá verlas Quédate ahí Ah sí, mi hijo de perra Muy buena, oye Muy bien Toma, concéntrate Piensa, Torre Eiffel Ya sabemos para qué va a ser la varita Les hacía falta palo Uy, no, tú, Soush Por Dios Au revoir, Felicia Au revoir, mi amor Amor mío Gracias Queza Felicia está más buena que el pan Ah, pero me volvió la varita Bueno No la van a usar, Tuzo No la van a usar Muéstrame, Ali Dice Creo que, hijo, la volvimos a Nepal El doctor y yo te debemos una Oye ¿Qué le pasa a Felicia? Está a salvo Por ahora ¿Terminaste tu historia? Acabo de enviárselo a Jonas Deseame suerte Tú puedes Cortar pelo, entonces ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes cómo es que Misterio salió de prisión? Bueno Habrá una nueva atracción allí Podría ser el siguiente objetivo de los cazadores Buen punto Y adivina quién más estará en Coney Island esta noche Lista Llevas como un año perdido por ella ¡Bajo, viejo! No me digas, viejo Viejo Gil y tú están hechos el uno para el otro Si no le invitas a salir Romperás las leyes de la naturaleza Chequen la competencia de cocteles de camarón Será bíblica Es perfecto para Robby Muy bien ¡Oh, mira! Primero debo cambiarme a Miles Luego exploraré el parque De incógnito ¡Uf! Ah, el cameíto de Wong ¡Qué buena! ¿Cierto? ¡Mapetacular! ¿Puedes hablarlo de cerca? Jamás Oye ¿Qué? ¡Ah! Hola Soy Quentin Beck Maestro ilusionista Y esta Es Betsy Mi socia Y Cole Mi consejero técnico Y esto Es el entretenimiento de la Próxima generación Imposible ¡Excelente! Cole Un joven valiente Dispuesto a experimentar el futuro De primera mano ¿Hay alguien más allá afuera Con un corazón valiente? ¡Vamos! Vengan todos Y experimenten El futuro Quentin Beck ¿Usted es Un ilusionista? ¿No es algo? ¿Cómo se llama? ¡Misterio! Hay un kiosco más adelante Sigue avanzando Si disfrutas de la experiencia Diles a tus amigos Y no olvides visitar Las atracciones Misterium Disponibles por la ciudad La prueba gratuita Termina pronto Gracias Betsy Sé que lo hará A ver ¿Y si trotamos? Mejor troteamos Está lloviendo Visajosamente aquí Oye Mientras miras Estas imágenes Quiero que pienses En su futuro Tus esperanzas Y tus sueños Ah, sí Estoy recibiendo Buena información Y terminamos Imposible Disfruten el espectáculo No te preocupes Estaré mirando Y escuchando Si en algún momento Te sientes incómodo Solo dinos Disfruta tu sueño Hecho realidad Yo quiero ser DJ Mira Para copiar Las notas Cuando lleguen A ver Genial Mejor Y él el juego lo tiene todo así me gusta oigan aquí viene vamos bien hora de encender el ambiente bien que si me pasa eso oigan oigan escucha la caja oigan 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 Martin Li dañó mi fantasía sexual Li? ¿Eh, mami? ¡Sacarlo! Y el trata más rápido, hijo mío ¡Me están pasando bueno, gente! ¡Ay, qué perros! ¿Por qué ni sus demons están aquí? ¿Y sus demons? ¡Eh, agarrame esto! ¿Qué es que chico? ¡Veck me dijo que pensara en mi futuro cuando creo mi ilusión! ¡En esto estaba pensando! ¡Nos vemos! ¡Woohoo! ¡Nos vemos él también! ¡Woohoo! ¿Y tú? ¡Afuera! ¡Vamos para el vacío! ¡Ya estamos cerca! Resistiendo ¡Apenas aguanta! ¡Poco más! ¡Todos para el vacío! ¡Todos para el vacío! Si nos manda al vacío ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡A cular! Oye, ¿sí vieron cómo los saqué a todos del estadio? ¡Hay una mezcladora! ¡Ve allá! ¡Rápido! Creo que si terminas la canción podrías llegar a un punto de control en el programa A ver Eso Deberías ver una salida Bien Hora de irse Me voy, me voy ¿Estás bien? Sí Lo siento mucho Trataremos de entender cómo pasó esto Pero hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!